Ellos son los hermanos Quintana y esta es, y lo digo con preocupación, el primer capítulo de la teleserie de la Teleyo. ¡Despierta, mamá! ¡Despierta de la buena vez! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa? Ignacio no está en su cuarto. Mi novia me engañe, mamá. ¡Ay, Dios! Eso sí es peligroso. Sí, pero ¿qué hacemos, mamá? No sé, espera. Tu novio, como todos los hombres, mueren por un hijo. ¿Qué quieres decir? Que tendrás un hijo. ¡Jamás tendré un hijo! ¡Jamás tendré un hijo! ¡Y tú lo sabes! ¡Nunca seré una gorda deforme! ¡Nunca! ¡Ay, haz un esfuerzo por superar tu estupidez! ¿Sí, cariño? No tendrás un hijo, pero tendrás un hijo. ¿Y cómo es eso? Jugarás con las culpas de tu novio y con su responsabilidad. ¿Y cómo es eso? Le dirás a tu novio que estás embarazada. ¿Y cómo es eso? Eso siempre funciona. Pero esa es una mentira que no podré sostener durante mucho tiempo. ¡Ay, parece mentira que seas hija mía! ¡Qué falta de imaginación! Te casarás embarazada. ¿Y después? Después... Después perderás el embarazo. ¿Y cómo es eso? Una caída. Es más... Eso mismo nos servirá para librarnos de esa sirvienta. ¿Por qué? Porque será ella la que te empuje por las escaleras. ¿Y cómo es eso? Será la asesina de tu hijita. ¡Jamás tendré un hijo! ¡Jamás tendré un hijo! ¡Y tú lo sabes! ¡Nunca seré una gorda deforme! ¡Nunca! ¡Ay, haz un esfuerzo por superar tu estupidez! ¿Sí, cariño? ¿Y cómo es eso? Eso es algo imposible de perdonar. El mismo Ignacio la correrá a patadas. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso?